disculpe por la interrupción continuamos en el nombre poderoso de jesús decía que esto es un tiempo que es un tiempo muy fuerte pero que es un tiempo que si vamos a la palabra lo vamos a encontrar ahora es un tiempo de que cada uno de nosotros comencemos a caminar el camino comencemos a conocer la verdad y la verdad es cristo la verdad es cristo el único que puede salvarnos ahora mismo de esta situación se llama jesucristo el único que puede venir ahora y sacarnos de todo esto que estamos viviendo es el camino y pienso que es un tiempo maravilloso y van a decir como así si es un tiempo maravilloso porque estábamos muy cómodo estábamos muy dormido estábamos muy diciendo a no nunca se va a acabar el mundo nunca va a pasar esto nunca va a pasar lo otro creo que esto que está pasando simplemente es un aviso de que la palabra tiene cumplimiento y de que cada cosa que esté en la palabra va a tener un cumplimiento y que el señor nos está mandando a que nos humillemos delante de él el señor nos está mandando a que volvamos al camino real el señor nos está nos está enseñando con esto de que el único que tiene la agenda tuya el único que tiene la agenda mía es jesucristo de repente el mundo se paró un simple virus de remete de repente ha parado el mundo un simple virus de repente ha dado a una cosa todo a estar en la casa aquello que es un súper imperativo aquello que no podían estar en la casa estar en la casa aquellos que no tenían tiempo para hacer nada hoy en día tienen todo el tiempo del mundo porque tienen tenemos que estar trancado tenemos que estar en cuarentena pero que este tiempo de estar trancado no sea un tiempo que te pase por pasarte no sea un tiempo donde tú le digas al padre señor muéstrame cuál es el camino señor dirección a mí que tú quieres que yo haga para este tiempo para este momento padre cuál es la verdad que es lo que yo tengo que hacer dirección a mi señor es un tiempo de humillarnos delante de la presencia de dios es un tiempo de entender que dios está a la puerta dice la palabra de dios que para el señor un día son mil años y mil años es un día si buscamos este versículo bíblico vamos a ver que él está hablando específicamente de su venida que muchísimas personas dicen desde que yo soy pequeña yo estoy escuchando que cristo viene ese mismo versículo que acabo de leer dice que él no ha venido que ha retrasado su venida porque él quiere que usted y yo seamos salvo no es que no se va a cumplir la palabra él no está dando la oportunidad para que nosotros podamos conocerle él está dando la oportunidad para que aquellos que tienen una mala dirección comiencen a direccionarse comencemos a aprender gps espiritual y comencemos a caminar en el camino de cristo comencemos a ser direccionado por jesucristo el único que puede a usted ayudarlo el único que puedan ayudarme en este momento se llama jesucristo que este tiempo no te pase simplemente por pasar que el virus no se vaya y tú no puedas decir nada que tú puedas decir el virus se fue pero gracias al virus yo pude conocer el camino el virus se fue pero gracias al virus yo pude comenzar a poner en un orden cronológico real lo que verdaderamente vale la pena yo no sé hace tres o cuatro semanas cuáles eran tus planes cuáles eran tus perspectivas pero me imagino que con todo esto que estamos viviendo todo aquello ha cambiado lo que para ti era importante te aseguro que ha pasado a un segundo tercero quizás hasta cuarto plano y comenzaste a ver que habían cosas más importantes comenzaste a entender que aquello que para tienen significante realmente es lo que vale la pena comenzaste a entender que debemos de humillarnos delante de dios comenzaste a entender que realmente necesitas congregarte en el nombre de jesús porque déjame decirte que no hay una cosa que como humano le tengamos más miedo que a la muerte ahora aquello que estamos en cristo sabemos que morir en cristo es ganancia todo vamos a morir pero la diferencia está en cómo morimos si morimos en el camino o si morimos fuera del camino y déjame decirte que este camino es tan tan bueno tan exquisito es tener paz en medio de la tormenta es poder levantarnos en este tiempo y decirte sabes que jesús lo hará una vez más y hay una historia en la biblia que llega a mi mente ahora y es un méndigo que estaba caminando al lado del camino dice la palabra literalmente así y jesús iba a pasar por este camino eso perdón y él comenzó a bucear jesús hijo de david de misericordia de mí y jesús le hizo el milagros jesús le devolvió la vista y dice la palabra de dios que automáticamente jesús le devolvió la vista a este ciego él comenzó a caminar en el camino él comenzó a andar detrás de jesús él comenzó a dejarse direccionar por jesús él comenzó a ver que realmente tenía importancia que esto que está pasando ahora tenga el mismo efecto en nosotros que aquello tuvo en batimeo que después de esto todo comencemos a caminar en el camino todo comencemos a caminar en este camino precioso que es el camino de jesús que comencemos a dejarnos direccionar por una palabra por la verdadera palabra que esa palabra haga estrago en tu vida haga estrago en mi vida en el nombre poderoso de jesús dice la biblia que dios dio a su único hijo a su único hijo para que aquel muriese en una cruz del calvario para que usted y yo fuéramos salvo que eso que dios hizo en aquel entonces no caiga el vacío que toque lo que toque mi vida si yo tengo que irme en este momento yo me pueda ir con cristo yo pueda caminar en el camino yo puede estar direccionada con una palabra esto esto que tenemos acá eso es vida eso es vida y no es vida solamente para mí también es vida para ti y es vida en abundancia dejarse direccionar por el señor es lo mejor que a nosotros no puede pasar yo me imagino que batimeo luego de estar al lado del camino y comenzar a caminar en el camino real comenzar a caminar el camino de cristo pudo ver la diferencia que había entre una cosa y la otra pudo ver la diferencia que había entre servirle a un dios real a un dios vivo este es un tiempo que es un tiempo en que nosotros debemos de pedirle al señor padre revelate a mi vida yo quiero conocerte realmente es un tiempo en que nosotros debemos de abrir nuestro corazón y darle la oportunidad al padre para que sea el padre que nos permita caminar sobre la verdad déjeme decirle que la verdad está en la biblia todo lo que está allí es cierto todo lo que está allí es lo que a usted y a mí debe direccionar no todo lo que está allí es por lo cual usted y yo debemos dejarnos dirigir todo lo que está allí es lo que para usted y para mí es vida vida cristo es vida cristo no hace tener paz aún en medio de esta tormenta cristo no hace saber y entender que esto va a pasar y que todo o no todo va a volver a ser igual no que esto va a pasar y va a dejar una gran enseñanza en tu corazón en mi corazón que todo esto vino para enseñarnos a poner un orden en nuestra vida que todo esto vino para enseñarnos a caminar el verdadero camino que es cristo yo sé que después de esto las iglesias vamos a tener un avivamiento porque hay personas que están humilladas delante de dios clamando para que se vaya el virus pero también camando para que tú que aún no conoces a cristo para que tú que aún no conoces el camino comience a conocerlo este es un momento precioso como así si la biblia me dice que todo obra para bien para aquel que le ama y si dios permitió este momento es porque este momento también independientemente de lo que sea va a obrar para bien para tu vida va a obrar para bien para mi vida en el nombre poderoso de jesús y yo sé que este es un momento que vamos a abrir los corazones y vamos a decirle al padre señor no aguantamos más señor reconocemos que nosotros como humano no podemos más señor reconocemos que nuestras fuerzas se han terminado señor reconocemos que solamente tú puedes librarnos de esto que está pasando señor reconocemos que tú eres el único que tiene la respuesta en el nombre poderoso de jesús señor reconocemos que tú eres el único que puede hacerlo y yo te invito en este momento que cerremos los ojos y vamos a orar amantísimo rey señor padre celestial padre de la gloria mi dios mira que venimos delante de tu presencia humillado señor mira que hemos reconocido en este momento que solo tú eres el camino padre que nadie puede ir a ti si no es por el camino real y que el camino real es cristo padre te entregamos cada nación en este momento te pedimos tu gracia que tu misericordia señor sea la que nos estén acompañando padre de la gloria padre si alguien aún no conoce el verdadero camino te pido que te le reveles mi dios que tú se lo pueda mostrar en el nombre poderoso de jesús que seas tu espíritu santo de dios que camine con nosotros de las manos padre mira los médicos señor que están trabajando directamente con las personas infectadas señor te lo ponemos en tus manos te pedimos que los cubra con tu sangre preciosa señor te pedimos espíritu santo de dios que tú estés con ello allí padre de la gloria señor te lo imploramos te lo suplicamos en este momento mi dios de igual manera padre celestial mira cada presidente de cada nación señor que se esté enfrentando con esto padre dale la sabiduría dale el discernimiento señor dirección al espíritu santo de dios dirección a lo padre celestial padre mira te presento la humanidad en este momento pero sobre todo te presento república dominicana señor que el temor tenga que correr que el pánico tenga que correr de todas las vidas de los dominicanos espíritu santo te pido padre que tú pongas prudencia en cada uno de nosotros mi dios que podamos mi dios a captar lo que está diciendo la noticia señor que podamos estar tranquilo en las casas buscando tu presencia buscando tu dirección señor espíritu santo de dios te ruego señor para que tú mi dios saque este virus de esta nación y de cada nación que está siendo afectada en esta hora señor de cada nación que está siendo afectada en este momento padre padre mira familia cada familia que ha perdido un familiar señor te pido que seas tú fortaleciéndolo que seas tú teniendo misericordia de ellos que seas tú poniendo paz en sus corazones mi dios yo te lo pido en el nombre poderoso de jesús padre mira cada persona que en este momento está siendo tocada por ese virus señor te la ponemos en tus manos padre celestial te rogamos te imploramos por ello espíritu santo de dios te pedimos padre que tú tengas misericordia que tú te manifieste como jehová rafa señor que tú vengas pasando tus manos sanadora o espíritu santo que seas tú padre celestial que esté con ello allí en cada cama en cada habitación padre que estén aislado que seas tú fortaleciéndolo que seas tú poniendo una palabra en su espíritu que seas tú poniendo el querer como el hacer de buscar de ti de buscar de tu presencia señor padre yo vengo estableciendo en el nombre de jesús que esto trae un avivamiento a la iglesia señor que vidas vendrán a los pies tuyo padre celestial que van a tener que reconocer que sólo tú eres el grande que sólo tú eres el digno padre celestial padre bendigo cada pastor mi dios levanta un clamor en esta hora por cada pastor señor que es primera vez que se ve con este virus que primera vez que se ve con una pandemia que quizás es primera vez que se ven con los templos cerrados señor padre fortalece lo dale dirección dale sabiduría mi dios para que puedan usar las redes padre para así traer la palabra señor que su fe en este momento padre tú la fortalezca que la aumentes en el nombre poderoso de jesús mi dios padre que durante este tiempo tú le des estrategias nuevas para levantar tu iglesia señor padre cúbrelo padre protégelo padre fortalece lo mi dios padre dale sabiduría dale dirección dale discernimiento espíritu santo padre cúbrelo señor oramos mi dios por cada evangelista por cada profeta mi dios por cada adorador padre por cada una de esas personas señor te la ponemos en tus manos en este momento espíritu santo de dios oramos padre celestial en este momento porque sabemos que sólo tú tienes el dominio que sólo tú tienes el control bendecimos la vida de cada persona que está mirando este vídeo de cada persona que la va a mirar bendecimos la vida de césar declaramos que dios lo sigue usando a niveles mayores en el nombre poderoso de jesús que dios sigue poniendo gracia en lo que ha puesto en el corazón de él para hacer así que bendiciones para mí fue un tiempo precioso espero que esta palabra haya llegado a tu espíritu espero que esta palabra haya hecho el efecto por el cual el señor la envió así que bendiciones y y y y y y y y